La verdad chicos Ustedes son uno de los más grandes amores que tengo en la vida Por supuesto Diego y Ana Victoria, pero ustedes Mi buen corazón, yo quiero saber por qué Te vuelves a enamorar Si siempre te han hecho mal Mi buen corazón, tú eres mi petición Me arrastras siempre al dolor Me matas en cada mar Siempre que me olvidas Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar Y tengo miedo Corazón Corazón Si te llenen cada vez Siempre que me olvidas Corazón Que es mejor para los dos Que ya no quieras Mi buen corazón Ayúdame por favor No me hagas decir Que sí Si quiero decir Si quiero decir Que no Siempre que me olvidas Siempre que me olvidas Yo comienzo a temblar Yo comienzo a temblar Yo comienzo a temblar Si te llenen cada vez Si te llenen cada vez Si te llenen cada vez ¿Por qué te entrego? Penas Penas Siempre penas Encontré el amor Y su amargo ser Aún me han venido Crec Corazón 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 ¡Suscríbete al canal!